Bienvenidos a la noticia de Honduras HND, atentos a las noticias más impactantes de Honduras, comenzamos. Las evidencias vuelven a hacerse presente en la Corte Sur de Nueva York, al tener más pruebas y varios documentos que aporta la Fiscalía, la DEA y la CIA, en contra de los imputados que serán juzgados en conjunto en un solo juicio, al descubrir que estuvieron vinculados en dichos delitos y otros actos criminales que salieron a la luz pública, tras pruebas y testimonios de testigos claves y clasificados. El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, el exjefe de la Policía Nacional, Juan Carlos El Tigre Bonilla, y el exoficial Mauricio Hernández Pineda irán a juicio el mismo día, el próximo lunes 18 de septiembre del presente año. Este 10 de enero se llevó a cabo la tercera audiencia de Juan Orlando Hernández y más temprano la del Tigre Bonilla, donde el mismo juez Kevin Castle de la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York y Estados Unidos fijó la fecha para su juicio en septiembre. En este sentido, los fiscales llegaron a la decisión de que el caso de Juan Carlos El Tigre Bonilla y del exoficial Mauricio Hernández Pineda comparten varios testigos y evidencias debido a su relación con la Policía Nacional de Honduras. Por lo tanto, se decidió fijarse en la misma fecha. En el caso del exmandatario, luego de una disyuntiva en reprogramar su juicio para julio o agosto, el juez Castle finalmente optó por fijarlo en septiembre. Juez Castle, voy a aplazar el juicio del 24 de abril al 18 de septiembre. El cronograma ya está en el expediente. Sería conveniente solicitar una indemnización en los próximos 30 días, cuestionó en la audiencia. La Fiscalía presente en la audiencia estuvo de acuerdo, por lo que la audiencia concluyó con el cambio de fecha del juicio como decisión principal. Tanto Juan Orlando Hernández como el Tigre Bonilla fueron extraditados a Estados Unidos en 2022 y están en proceso judicial por el tráfico de drogas y armas. Mucha evidencia se estará presentando este mes de septiembre, en donde se sumará la cuenta para los acusados, en donde estará el expresidente, el jefe de la policía y el exoficial Mauricio Hernández Pineda. Allí es donde se verán todas las mentiras y verdades que el mundo entero ha esperado por mucho tiempo. Se presume que le quitarán las máscaras a estos individuos que han perdido la cuenta de las veces que dijeron ser inocentes. En el caso del exoficial Hernández Pineda conspiró en el tráfico de estupefacientes, protegiendo envíos armados de cientos de kilogramos de cocaína por el territorio hondureño y a cambio recibió millonarios sobornos de poderosos capos de la droga. Hernández, de 54 años, habría contribuido a introducir 500 toneladas de cocaína en Estados Unidos entre 2004 y 2022. La Fiscalía de Estados Unidos acusa a Ho, acrónimo con el que se le conoce en Honduras, de recibir millones de dólares de cárteles de la droga, entre ellos un millón de dólares, del capo Joaquín Chapo Guzmán, que cumple cadena perpetua en Estados Unidos, y de crear un narcoestado en los ocho años que fue presidente de Honduras. Los acusadores alegan que el dinero de la droga le sirvió no solo para enriquecerse, sino que sirvió para financiar su campaña política y cometer fraude electoral en los comicios presidenciales de 2013 y 2017. Uno de los testigos del juicio contra el narco hondureño, Giovanni Fuentes Ramírez, también condenado de por vida en Estados Unidos, llegó a decir en el juicio que había oído decir a Ho que iba a meter la droga a los gringos en sus propias narices, sin que se dieran cuenta. Además de Tony Hernández y Fuentes, Fabio Lobo, hijo del expresidente hondureño Porfirio Lobo, cumple 24 años de cárcel por tráfico de cocaína. El exjefe de la Policía Nacional Hondureña, Juan Carlos El Tigre Bonilla, acusado de supervisar las supuestas operaciones de narcotráfico de Ho. Una enorme fortuna estaría oculta en caletas ubicadas estratégicamente por el hondureño extraditado Mario Urbina en zonas montañosas en el Espíritu de Copán. Este dinero por tráfico de drogas sería de la organización criminal de los Valle Valle, de acuerdo con una investigación de agentes antidrogas en Honduras, tras la captura de los hermanos Valle Valle, una parte del dinero recolectado por Urbina fue metido en caletas enmontañadas, las cuales permanecen ocultas desde hace varios años. Los agentes indicaron que Urbina dijo que era mejor que lo mataran, ya que se entregaba el dinero. La sentencia de su muerte estaba escrita y también la de su familia. El extraditado Mario Rogel Urbina Miranda fue el encargado de esconder en caletas los millones de dólares que dejaron los hermanos Valle Valle en el Espíritu Copán, a la espera de su regreso, según agentes antidrogas que por meses lo buscaron hasta lograr su reciente captura. Miguel Arnulfo Valle Valle y su hermano Luis, quienes dominaban el tráfico de drogas en el occidente de Honduras, emplearon a Mario Rogel Urbina para participar en la entrega de cargamentos del producto ilícito a otros grupos de traficantes. Urbina llegó a manejar su propia plantilla de empleados. Aunque ellos trabajaban bajo su supervisión, estaban a la orden del grupo criminal de los hermanos Valle Valle. Según la acusación del Departamento de Estado de Estados Unidos, Urbina era del círculo de personas cercanas a los cabecillas que colaboraban en las actividades de tráfico de cocaína. El hondureño fue extraditado a Estados Unidos el pasado 12 de mayo, luego de haber sido capturado el 18 de febrero en Nueva Arcadia, Copán. Se enfrentará un juicio en una corte del Distrito Oeste de Virginia por los delitos de conspiración para distribuir y poseer con la intención de distribuir 5 kilogramos o más de cocaína y conspiración para distribuir 5 kilogramos o más de cocaína, con el conocimiento e intención de que la misma sería importada a Estados Unidos. Además, se enfrenta el delito de lavado de activos, por lo que las penas sobrepasan los 10 años de prisión. El acusado compareció ante el juez Iván Davis en la audiencia de detención, donde solicitó defenderse en libertad, por lo que su defensa ofreció una millonaria fianza, la cual fue negada. El juez negó la solicitud de fianza y el hondureño fue enviado a prisión, porque además de que los delitos imputados sobrepasan los 10 años, tampoco presentaron evidencias de su inocencia. Las investigaciones apuntan que Urbina Miranda, alias Marito, en su función como lugarteniente del clan de los Valle Valle, estaba a cargo de la coordinación del tráfico de miles de kilogramos de droga, así como la recaudación de fuertes sumas millonarias obtenidas a través de los envíos de sustancias ilícitas al país norteamericano. El hondureño ha señalado el aval dinero para la organización criminal de los Valle Valle. El acusado es parte de un grupo de 15 miembros del cártel de los Valle Valle, número que incluye a sus cabecillas, que fueron acusados en junio de 2014 por conspirar para enviar cocaína a Estados Unidos. Mario Rogel Urbina, también conocido como Marito, era un lugarteniente de la organización criminal de los Valle Valle. Entre sus responsabilidades estaba la coordinación del tráfico de miles de kilogramos y la recaudación de miles de dólares de las ganancias de la cocaína. Según investigaciones de los agentes antidrogas en Honduras, gran parte del dinero que recolectaba Mario Urbina, luego de la captura de los hermanos Valle Valle, fue metido en caletas, ubicadas supuestamente en montañas recónditas del Espíritu Copán, donde permanecen desde hace varios años. Los agentes comentaron que Urbina dijo que mejor lo mataran, pues si entregaba el dinero era su sentencia de muerte y la de su familia. El dinero fue confiado supuestamente por los Valle Valle para tenerlo disponible para su regreso, según comentó una fuente. Así que el ahora extraditado estuvo cuidando la fortuna por mucho tiempo. Las averiguaciones apuntan también a que el hondureño sobre quién pesaba una orden de captura con fines de extradición continuó operando desde Honduras en el tráfico de drogas con grupos de Guatemala, donde también se asentaron otros parientes de los Valle Valle, a quienes denominaron los relevos. La Agencia Técnica de Investigación Criminal en la Operación Relevo 1 en 2016 y Relevo 2 en noviembre de 2019, aseguró propiedades a este grupo y acusó por el delito de lavado de activos a varios de los socios de los Valle Valle. El hombre de confianza de los Valle Valle se escondía en varias zonas de Copán en las comunidades del Porvenir, Potrarillos, La Unión y Vertientes. No te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.